Aquí no tenemos miedo, bueno, aquí no tenemos miedo Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo Compromiso que tengo es conmigo primero Mi vida sí me entero, que andas arrastrándote de piso Porque puedo, te piso porque te quiero Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte Y enamórame, como tú solo sabes Enamórame, que es lo que yo quiero es quererte Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Mírame, aquí estoy ¿Tú qué hiciste? Vida en la cárcel Y aquí no tenemos miedo Estoy aquí ¿Qué hiciste tú? Y aquí no tenemos miedo Para dejar que te imagines No me quiero echar pa' atrás Quiero mirarte a los ojos Pa' poderme enamorar No digas que tengo cuentos No digas que estoy a la Anda, ponte en mis zapatos Háblame de libertad Háblame de libertad Háblame de libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!